Ahora sí, enviando el link solo a las personas elegidas en este preciso instante. ¡Vamos! ¡Cunitados! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Exclusivo! ¡La acera es tu pasarela! ¡Luz estrella! ¡Ay, eh! ¡Ay, oh! ¡Ay, eh! ¡Con tu estilo matado! ¡Ay, eh! ¡Ay, oh! ¡Ay, eh! ¡Con tu estilo matado! ¡Vamos, Carolina Sarmiento! ¡Con la Lucía! ¡La Lucía! ¡Saludos a Lucía, eh! ¡Lucía, saludos a tu hija! ¡Vamos! 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 ¡Todo el mundo feliz! ¡Contentos! ¡Te ha encantado este programa! ¡Vamos! Espero que estoy invitando a toda la gente, ¿eh? Mucha gente aquí, ¿eh? Mandando el link. ¡Modelo uno, bóstate! ¡Modelo dos, bóstate! ¡Modelo tres, bóstate! ¡Lúcete! ¡Ahora! ¡Muy dura, ma! Tiene la carretera para avisar. Es que está pasando algo descomunal. He visto millones de mis universos. La cosa es que con todas me quiero quedar. Por culpa de esos cuerpos tan ricos, me tienen en el cuello con mi abanico. Dejao a la... Dejao a la... Dejao a la... Con tu estilo, ¡mátalo! ¡Mátalo! ¡Ay, yeh! ¡Ay, yeh! ¡Ay, yeh! ¡Ay, yeh! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Yeah! No sé nada,気 brethren! ¡Ya! Ecía también. ¡Mátalo, wow, 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 самый ¡Cólico! ¡Mátalo, wow, 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 ¡Wow, wow, wow! !Modelo dos, bóstate! ¡Modelo tres, bóstate! ¡Lúcete ahora es modelo uno, bóstate!¡Modelo dos, bóstate! ¡Modelo tres, bóstate! La acera en tu pasarela ¡Luz estrella! ¡Chilla! En vivo y en directo para ustedes, amigos ¡Locura total! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Bambito loco! ¡Estamos con el bambito loco! ¡Así es! ¡Mambo! ¡Ahora vamos con... David Guetta ¡Ditanium! ¡A lo tuyo! ¡A lo tuyo! ¡Vamos! ¡Dice! ¡A lo tuyo! ¡Gracias! Así es Para Carlita Sarmiento Un saludo A su hermosa Hija Lucía Y le voy a poner un tema Espérame Deja buscarlo ¡Gracias! 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 Seguimos de la madresa. Vamos, coger en ritmo, cintura, rodilla al piso. Y pasa el limbo. Vamos, coger en ritmo, cintura, rodilla al piso. Va y pasa el limbo. Vamos, coger en ritmo, cintura, rodilla al piso. Y pasa el limbo. Lito está como, como, pa, como, pa, como pa rumiar. Pa pasar la caliente con toda mi gente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor Su, 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 mi elto está como como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailar lo caliente, de pali de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor Su, 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 la vida sé que me gusta, como la cintura ritmo sea un pez Así es amigo Juan Durán, gran amigo, eh Vamos a preguntar si está escuchando Carolina Sarmiento ¿Que estará escuchando? Vamos a ver Mil vidas llegando de arriba, gozando la temperatura Yo te vi bailando un ritmo De marica fuerte en la esquina, de jaypal de bocina así Todos llegan por el ritmo Y tú estás como como pa, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente, con toda mi gel No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor Su, 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 mi elto está como como pa, como pa rumbear Pa' bailar lo caliente, de pali de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor Lucia Masivo Atentos Me encanta esta música Atentos Dale Locura total Vamos Para Lucia esta canción, a ver si sale, no sé Bien, vamos, fuerte Vamos Vamos Capitán futuro Capitán futuro Capitán futuro Entre Vivo y Viva Sí Capitán futuro Capitán futuro Capitán futuro Capitán futuro Enérgico y capaz Dale Cuando viaja por las galaxias Siempre ocurre lo inexplicable El universo El universo lo está esperando Y él siempre acudirá Y así lo salvará Y así lo salvará Capitán futuro Capitán futuro Capitán futuro Capitán futuro Entre Vivo y Viva Capitán futuro Capitán futuro Capitán futuro Capitán futuro Enérgico y capaz Hoy tengo más, tengo más, tengo más Tengo de la abeja maya De la abeja maya La abeja maya En un país multicolor Nació una abeja bajo el sol Y fue famosa en el lugar La abeja maya maya Por su alegría y su bondad Ya me volví cabrón chico Y a la pequeña abeja le llamaron maya ¡Ay! ¡Ay! O esta por ejemplo Mira esta ¡Ah, mía! ¡Gimán! ¡Ah, qué ola cagá! ¡Gimán! 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 ¡Ah, mía! ¡Te ríes de culo! ¡Con secretos poderes que se le un castillo ¡Gimán luchará hasta el final! ¡Gimán! 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 ¡Qué bueno! ¡Gimán! ¡Me gusta! Teniendo a su lado la mágica espada y amigos que no fallarán las fuerzas malvadas querrán liquidarlo y nunca descansarán ¡Gimán! Nuestro castillo no es la fortaleza y a Eternia protegerá junto a grandes amigos unidos luchando a Esqueleto derrotará ¡Los volvimos locos! ¡Ay! ¡Los volvimos locos realmente! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdóname! ¿Por qué me hiciste eso? ¡Perdóname! ¡Ay! ¡Ay! Si grito cuando lleno de cariño Si huyo cuando tú me noces Así es ¡Perdóname! Recuerda conectarte a www.80pipe.com Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí ¡Perdóname! 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 Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Si los celos te han dañado alguna vez si alguna noche la pasé lejos de ti en otros brazos otro cuerpo y otra piel perdóname no podía dejar de tocar esta canción dice así mira me gusta ay que linda me gusta mucho ángel que linda ángel la niña de las flores llenas los prados de colores nos rodeas con tu bondad y con todo tu amor ángel eres tan dulce y bella me gusta el brillo de una estrella sacas lo bueno de la gente con ejemplos de amor con tu llave mágica buscas esa flor nos darás felicidad y el camino más fácil será ángel pero ahora estrella de las flores busca aquellos siete colores y ahora vamos se prende esta cosa es la radio que tu esperabas a lo tuyo a lo tuyo vamos hey ok préndete la junta marcha la junta marcha ya no se puede parar porque te mueve porque te pega y la tienes que bailar es la marcha que te tiene totalmente dado vuelta y al llegar a la cabeza es mejor que la cerveza ¡Andele marito! ¡Puta marcha! ¡Puta marcha! ¡No se puede! ¡Ya parás! ¡Eso es paro! ¡Eso es marcha! ¡Todo el tiempo a bailar! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, repuerta! ¡Todo el DESCA KALA! ¡ requirement! ¡Eso es paro! ¡Eso es marcha! ¡ gö este es el palo Esta es la marcha que te va a descontrolar, la cuca marcha, la cuca marcha, ya no la puede parar. Es la marcha que te tiene, totalmente dado vuelta, y al llegar a la cabeza, es mejor que la cerveza. En la disco ya se siente, que la cuca está caliente, ya no alcanzan las magueras, para enfriar a tanta gente. La marcha, ya no la puede parar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos tumbros, chico? ¿Qué pasa con esos tumbros, chico? ¿Qué pasa con esos tumbros? ¡Vamos con Charly García a devolviendo a TV, devolviendo a TV, en la B96 FM. ¡Dale, dale! Yo que nací con mi idea Yo que nací sin poder Yo que luché con la libertad Pero nunca la pude tener Yo que viví entre machistas Yo que morí en el alta Yo que nací con los que estaban Pero a la noche estaba todo mal Hoy pasó el tiempo De morir en tu tele Tienes largos como están los cabecitas De morir en tu tele Hoy pasó el tiempo De morir en tu tele Vamos a saludar a muchas amigas de Juan Duran Por ejemplo Nuestra amiga Paola Salazar Yo fui atacado como nadie Y odiaba a la humanidad Poli Dulce Tabita Muñoz Anita María Muñoz Zapallito italiano Ahí está Juan Duran Y todavía me siento una loca Hoy pasó el tiempo De morir en tu tele Mientras los dos Comuncan los cabecitas De las redes Hoy pasó el tiempo De morir en tu tele Mientras los chicos Dos allá de la esquina De ganar tu voz ¡Qué pasa! ¿Pedio loco? ¡Pedio loco! ¡Pedio loco! ¡A lo tuyo! Este tema me encanta No sé por qué Nicki Minaj Point Your Alarm Me encanta Dale fuerte Dime Call A Few I'm Soin' in a middle of many stories I see some good girls, I'ma turn them out Okay, battle, stick, battle, guzzle I'm a bad bitch, no muzzle Battle, stick, battle, guzzle I'm a bad bitch, no muzzle You say, can't Me it's me Ah, ah, ah Da, 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 da Oh, 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 ah Don't feel mad that I'm valent to know We're about to get it Lo que sucede en tu mente, adecuando los sentidos, dale, dice. Lo que sucede en tu mente, adecuando los sentidos. A esta hora, conectados con el mundo musical, con lo que tú crees oír en tu oreja, dale. A esta hora, conectados con el mundo musical, con lo que sucede en tu oreja. A esta hora, conectados con el mundo musical, con lo que sucede en tu oreja. Locomía, Locobox, dice. Bésame a mí, seré tu esclavo, haz solo un gesto, ven aquí. Loco por ti, seré tu esclavo, quiero tenerte junto a mí. Chiquita, besando bajo la luna, tus labios se desnudan. Chiquita, besando bajo la luna, tus labios se desnudan. Te beso noche y día, chiquita, 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 no pienses tanto, un beso no se quita. Chiquita, besando bajo la luna, tus labios se desnudan. Chiquita, besando bajo la luna, tus labios se desnudan. Amigos, los quiero mucho, a cada uno de ustedes. Aquí está la buena onda, la buena vibra. No hay nada malo, nada malo que pensar. De verdad, ningún interés creado. Olvídate de todo. Quiero tenerte junto a mí. De los putos políticos y de todo el mundo, olvídalo. Aquí solamente hay buena vibración. Nada más que eso. Quiero tenerte junto a mí. Chau. Chau, amigos. Chau, chau.